716 nuevos casos positivos de COVID-19 se reportaron durante la última semana en Santo Domingo de Los Áchilas, de los cuales 58 son niños y adolescentes y el número restante adultos y personas de la tercera edad. Respecto al índice de letalidad, la provincia ocupa el quinto lugar a nivel nacional, pues hasta la semana anterior se registraron 11 fallecimientos a causa del virus. Caterine Aguirre, epidemióloga del Distrito de Salud, explicó que esta tercera oleada es más potente que la primera del año 2020. Asimismo, Santo Domingo es catalogada como una provincia con alta incidencia y por ende una tendencia creciente de casos. Debido al crecimiento de la curva de contagios, Santo Domingo de Los Áchilas registra un porcentaje de 42% de positividad de acuerdo a muestras realizadas, explicó Eduardo Takuri, director distrital de salud. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad suman 15.250 los casos positivos en la provincia. Hay 11 fallecidos esta semana, de los cuales corresponden 8 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 3 al Ministerio de Salud Pública. Para solventar la demanda existente, las unidades de salud han redoblado la atención médica. Es así que el Hospital Doctor Gustavo Domínguez ya se encuentra en su cuarta reconversión de camas, con un número actual de 29. El área de hospitalización está al 95%, mientras que el área de terapia intensiva al 100%. Siete pacientes menos de recién nacidos y hasta los 28 días de nacidos. En el servicio de pediatría hemos tenido 14 pacientes sospechosos, de los cuales hemos tenido seis pacientes entre las edades que oscilan de dos años hasta los ocho años de edad hospitalizados. Así también en mujeres embarazadas hemos tenido un número de sospechosas de mujeres embarazadas en UCI y del 98% en hospitalización. Aperturar una sala COVID en el servicio de hospitalización. Hemos hecho el análisis de reconversión de camas, hemos hecho la reorganización interna y la redistribución de los recursos para poder habilitar 15 camas COVID en la segunda planta de nuestra institución. En cambio, en el centro ambulatorio del IES, la demanda de pacientes respiratorios ha bajado a un 40%. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan contagios, resaltó Patricio Cabrera, director administrativo del centro. Estábamos en una capacidad a más del 200% trabajando. Esta cuarta semana del mes de enero bajamos a un 40% de la atención sin dejar la emergencia con nuestros profesionales en la atención hasta las 10 de la noche. Hasta el momento, el 80.81% de la población ha recibido las primeras dosis de la vacuna y el 77.81% las segundas. Esta semana, las brigadas móviles de vacunación visitarán las parroquias El Esfuerzo, San Jacinto del Búa y Luz de América.